Las novelas Athena y Yushion tendrán enigme. El servicio de streaming chino Bilibili ha anunciado durante la Anime Japan 2017 la producción de una adaptación animada de las novelas ligeras Athena y Yushion, obras del ya fallecido Tomohiro Matsu. La historia de estas obras giran en torno a Makoto Shiranui, un joven que viaja a Tokio con el objetivo de convertirse en el aprendiz del famoso mago y amigo de sus padres Mamoru Oshisato. Desde que vio por primera vez un espectáculo de Mamoru y su esposa Maibe, su sueño ha sido convertirse en mago. La hija de estos, Kana, apodada como Athena, ha sido la amiga de Makoto desde su niñez. Aunque Tokio ha sufrido una serie de robos por parte de una bella ladrona, Makoto puede descansar tranquilo siempre que Athena esté allí. Cuando llega a la residencia de los Oshisato, una mansión encantada, el mayordomo Jeves y la sirvienta Emma le reciben junto a Athena. Pero parece que la relación entre ambos no es como solía ser. Matsu lanzó la primera novela de la franquicia en noviembre de 2014 con ilustraciones de Kentaro Yabuki, Tolopru, Trouble. La serie se encuentra sin finalizar debido al fallecimiento de su autor el pasado mes de mayo.